Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta boble en un teléfono marca LG el modelo es el K30, es americano, es de compañía voz móvil pero este método también aplica para el K40 entre otros bueno, para hacerlo es muy fácil primeramente se van a conectar a una red wifi, yo ya lo estoy, ustedes lo hacen y estando en esta ventana principal vamos a entrar a accesibilidad, ajustes seleccionar para pronunciar, ajustes, ayuda y comentarios acerca de la accesibilidad para Android aquí bajamos un poquito, tocamos exactamente el logotipo de YouTube aquí vamos a tocar el relojito exactamente el relojito aquí le damos a aceptar y continuar aquí siguiente, no gracias aquí en la barra de direcciones tocamos y escribimos www.google aquí ya me lo marcó, lo seleccionamos aquí vamos a bajar una aplicación que se llama appquick shootmaker apk esta aplicación la vamos a bajar en la página web utundum tocamos en la última versión en descargar vamos a continuar permitir y descargar aceptar aquí ya no hay que tocar ahí nada ya se descargó nos vamos a regresar hacia atrás y aquí vamos a borrar bueno aquí vamos a entrar a maps aquí le ponemos omitir aquí vamos a tocar las tres rayitas le ponemos comenzar a conducir aquí le ponemos entendido aquí le damos a aceptar tocamos aquí el micrófono y vamos a decir open google tenemos que decir open google para que nos abra google aquí le ponemos no gracias aquí en el buscador vamos a escribir youtube aquí está lo seleccionamos aquí nos van a aparecer una serie de videos vamos a entrar por ejemplo a este video pueden entrar a cualquiera cerramos esta ventanita y vamos a tocar donde dice compartir enseguida vamos a tocar el icono de email damos los permisos se nos cierra volvemos a ponerle compartir email le ponemos otros aquí vamos a poner un correo de gmail yo pondré el mío ustedes ponen el suyo así debe de quedar aquí le ponemos en contraseña y como ven en automático nos brinca aquí vamos a esperar bajamos un poquito le damos siguiente aquí vamos a introducir nuestra contraseña del correo bajamos un poquito le damos siguiente aquí bajamos un poquito le damos permitir aquí tocamos y nos comenzará a redireccionar a otro lugar bajamos un poquito seleccionamos la cuenta de correo que hemos puesto bajamos le damos permitir aquí le damos siguiente aquí le ponemos cambiar después que le hayan hecho en cambiar damos siguiente y listo y listo nos vamos aquí al clip que está a un ladito de la flechita nos vamos a archivos le damos los permisos nos vamos aquí a las tres rayitas descargas y aquí está la aplicación que ya habíamos descargado la vamos a tocar se nos agregará se nos agregará aquí aquí la vamos a tocar le damos ok le damos instalar la vamos a abrir bajamos un poquito nos vamos a asistente de instalación y nos vamos una dos aquí a esta le ponemos pruebe nuestro teléfono se va a apagar vean lo que está sucediendo aquí le damos ok aquí vamos a esperar un momento aquí desplazamos y como ven ya me entró de forma directa a ustedes puedan en ocasiones le va a entrar directo y en ocasiones les puede marcar el asistente de configuración inicial no pasa nada entonces ahí nada más lo va brincando y ya se les quita bueno ya que estamos aquí vamos a irnos a buscar una aplicación que se llama ajustes vemos aquí ver en lista bajamos hasta abajo sistema acerca del teléfono aquí está el modelo el K30 pero les digo también aplica para el K40 entre otros este es un nuevo método para este tipo de móviles aquí bajamos a información de software trae la versión de 8.1 de Android y aquí está el modelo LX 410 PM entonces aquí nos regresamos un grado otro más vamos a entrar a restaurar y reiniciar restaurar datos de fábrica restaurar teléfono borrar todo restaurar y listo gente de esta forma se quita la cuenta Google en este teléfono marca LG K30 bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima más